Estamos juntando alimentos no perecederos para el comedor Alunquillén, que es de abuelos, y con esta historia de la cuarentena no pueden ir al comedor, obvio. Entonces lo que estamos haciendo es juntando alimentos para armarle bolsitas para poder darle a los abuelos. Algo tenemos que hacer, como de nuestro humilde lugar, poder juntar, hoy serán los abuelos, dentro de un mes serán otros chicos, muchos hogares que hay, que también necesitan. Y bueno, lo lindo de todo esto es que vos juntás, pedís un alimento no perecedero y no te llevan un alimento, te llevan cinco, seis, leche, también aceite, cosas que los abuelos necesitan, y les cuesta. Entonces estamos teniendo tres puntos donde puede ir la gente a dejar los alimentos. La pinturería Quintex, en Avenida Gallardo 629, que están de 9 a 18, y el atelier del shopping, que es la peluquería que está en el shopping, que ellos están de 10 a 18, porque bueno, ahora el tope es 18, y el lavadero Mancay, que está en Pioneros al 3.900, me parece, no me acuerdo bien la dirección. Son los puntos, o sea, hasta el sábado vamos a... Hay que resaltar, ¿hasta cuándo? Hasta el sábado, creo que el sábado es 15, 15, ¿no? Hasta el sábado 15 vamos a estar juntando, y la idea es el lunes ya llevar, bueno, yo tengo, vamos a juntar también verduras, porque hay gente que puede juntar más, y hemos comprado bolsas de papa, y bueno, qué sé yo, en estos momentos uno trata desde el humilde lugar que uno tiene, de poder ayudar, ¿no? Y con el acompañamiento, obviamente, de todas mis zumberas que me ayudan a esto, a esto de poder juntar alimentos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.